Hola, el área de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de AFIT ha venido desarrollando un procedimiento que se denomina IPBRIG, que significa identificación de peligros, evaluación de riesgos, valoración de riesgos e implementación de controles. Este procedimiento arroja un registro que tiene una validez legal, bajo el cual todas las dependencias de la universidad, las investigaciones y las consultorías van a tener una herramienta bajo la cual podrán registrar y evidenciar la gestión de los peligros laborales bajo los cuales los empleados de la institución pueden estar expuestos con relación a las actividades inherentes que realizamos en la institución. En ese orden de ideas, la matriz o el formato IPBRIG tiene varias ayudas que le permitirán al usuario desarrollar de una forma más ágil esta herramienta. La primera ayuda es un instructivo que explica brevemente cuáles son las columnas y las definiciones con algunos ejemplos en algunos espacios que están en la matriz IPBRIG y que de alguna u otra forma del usuario al inicio se podrá cuestionar sobre los significados, como lo vemos en el ejemplo a continuación. La matriz IPBRIG, el formato de matriz IPBRIG también tiene otra hoja de Excel en la cual está un resumen de todos los peligros laborales que se han determinado para todas las actividades de la institución. Llegado el caso de que alguna actividad no se vea representada uno de los peligros, entonces por favor comuníquese con el área de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de AFIT para agregar la matriz y generar una nueva versión de la matriz IPBRIG. Bueno, la matriz IPBRIG en su inicio se divide en unos datos básicos, tienen que ver con el área de departamento, el proceso o el servicio que se le van a analizar los peligros laborales, una fecha de evaluación inicial que no se vuelve a modificar y la persona responsable, ya sea un jefe, un coordinador de una dependencia, sea un profesor investigador o un consultor, serían las personas responsables de llenar esta parte inicial o el delegado que defina el departamento o la coordinación. En ese orden de ideas, en el lado izquierdo de la matriz IPBRIG se diligencian los datos básicos y en el lado derecho, cuando tenemos una investigación o una consultoría, relacionamos el contrato, la fecha de la evaluación inicial, el responsable de AFIT de ese proyecto de investigación o consultoría y el responsable de la identificación de peligros y de proyecto. Voy a explicar a continuación en qué consiste el proceso IPBRIG. La primera palabra se llama identificación de peligros. La identificación de peligros consiste en diligenciar desde la columna Número hasta la columna Expuestos. En la columna Número siempre se va a etiquetar en orden consecutivo el número del peligro que se va identificando. La fecha bajo la cual se está ingresando este nuevo peligro. La razón de la actualización en caso de que haya una nueva versión que finalmente voy a explicar cómo es este proceso. Por lo pronto, hay una pestaña que le va a ayudar al usuario a mirar todas las posibles opciones de actualización, pero cuando la matriz se llena por primera vez, lo que se hace es que siempre se va a catalogar como nuevo peligro propio de la tarea. Luego, se asocia la ocupación o las ocupaciones relacionadas con el peligro. La tarea que se está ejecutando, una ocupación puede tener varias tareas y una tarea puede tener varios peligros. Entonces, en ese orden de ideas hay otra pestaña que le va a ayudar al usuario a definir todos los peligros relacionados con la tarea y la ocupación. Es importante explicar en este punto de que un peligro necesita una valoración indiferente a si esté asociado a la misma tarea. ¿Por qué? Porque también los controles que en la parte final vamos a definir a ese peligro laboral van a ser diferentes. Luego sigue la fuente. La fuente puede ser una ubicación, puede ser un momento, puede ser una circunstancia en un lugar específico, en una acción específica. Esa significa que es la fuente del peligro. Vamos a mirar, vamos a marcar con una X si la actividad rutinaria o no rutinaria. Y vamos a entender una actividad rutinaria como aquella actividad que forma parte de la operación normal de la organización que se ha planificado y es estandarizable. Decir que es estandarizable quiere decir que yo ya sé cuándo la voy a realizar. No necesariamente tiene que haber una frecuencia específica. Y la actividad no rutinaria es aquella actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. Un consejo cuando vayan a definir una actividad no rutinaria. También puede ser no rutinaria cuando ustedes determinen que las habilidades, los conocimientos o las destrezas necesarias, la pericia para realizar la actividad no está presente en todo el momento precisamente por esa baja frecuencia. Entonces pueden marcar como la actividad no rutinaria. Los expuestos tienen relación con las personas expuestas al factor de peligro de acuerdo al tipo de contrato. Acá hay una sugerencia de las columnas, pero cada dependencia puede modificar la relación de los expuestos. Planta, temporales, por lo general no tenemos personas de cooperativas. Acá podríamos poner estudiantes, investigadores, empresas contratistas, tenemos independientes y acá el sistema mediante una fórmula, voy a dar un ejemplo acá, él va totalizando el número de expuestos. Bueno, ahí termina el primer proceso que se llamó identificación de peligros. Sigue la segunda parte que se llama evaluación del riesgo. Ya no hablo del término peligro, porque el peligro por lo general es una fuente de una situación peligrosa. Cuando yo comienzo a obtener información para darle una valoración cuantitativa al peligro, esa acción se va a llamar riesgo. Pero para hacer eso, yo necesito primero evaluar cuáles son las medidas de control existentes. Las medidas de control existentes, como el nombre lo dice, deben estar presentes en el momento que se levanta la matriz de peligros. No obedecen a acciones futuras de intervención del peligro. Solo son acciones existentes que yo puedo verificar, que puedo evidenciar en el momento del levantamiento de la matriz de peligros. En no ser donde hay ideas, la idea, la propuesta es que analicemos si hay una eliminación, que significa modificar un diseño para eliminar el peligro o hacer que un peligro sea igual a cero. Un ejemplo muy común de una eliminación es no hacer la actividad. Si no se hace la actividad, el peligro se vuelve cero. Una segunda opción se llama una sustitución. La sustitución consiste en reemplazar una sustancia por un material menos peligroso o modificar un proceso por algo menos peligroso. Un ejemplo muy común de la sustitución es tener un proceso productivo que utiliza los materiales en estado sólido y luego sustituir toda esa tecnología del proceso por materias primas líquidas. Se disminuye el ruido, se disminuyen las vibraciones, se disminuyen por lo general las probabilidades de tener una fuga o un incendio o una explosión. Luego podemos mirar los controles de ingeniería. El control de ingeniería es toda modificación en la fuente o en el medio. Por ejemplo, modificar una máquina, instalarle un sensor de seguridad, instalar una guarda de seguridad, modificar una manguera rígida por una manguera flexible. Todo lo que yo modifique en el medio y en la fuente va a ser un control de ingeniería. Luego sigue el control administrativo. El control administrativo es todo lo que hagan los coordinadores o los jefes con la intervención directa en el peligro. Ejemplo, capacitación, diseño de perfiles de cargo, evaluaciones del desempeño, mediciones de higiene ambiental para valorar el peligro, tercerización de los procesos, modificación de los tiempos de exposición, transferencia del riesgo por medio de seguros. Todas estas actividades se pueden considerar controles administrativos. Y el último y por lo general el más sencillo son el uso de elementos de protección personal, como unas gafas de seguridad, un casco, equipos de protección contra caídas. Con esos datos yo puedo pasar al tercer proceso de la matriz IPBRI y se llama la evaluación del riesgo. Para la evaluación del riesgo vamos a utilizar dos criterios. Uno, la calificación, como se ve en la tabla, de la probabilidad por la consecuencia. Es importante entender que dependiendo de las medidas de control existentes, yo pudiera tener un mismo peligro que se puede mover por toda esta escala de las nueve opciones de valoración del riesgo. Yo puedo tener un peligro que puede ser trivial, a la misma vez tolerable o que pueda ser intolerable, dependiendo de las medidas de control existentes que pude encontrar. Segundo concepto importante que hay que tener presente. Algunos peligros tienen unas naturalezas de potencial de daño diferentes a otros. Yo puedo tener un trabajo con una lija que lo que el mayor daño que me pueda hacer sea que me raspe un dedo. Pero puedo tener un trabajo con una máquina, con una sierra circular, por ejemplo, que pueda generar una amputación o la pérdida del órgano de la visión. Entonces, en ese orden de ideas hay unas actividades que se van a mover en unas franjas de los peligros y otras que por su naturaleza posiblemente no tengan ese potencial de daño. En ese orden de ideas es importante entender que una probabilidad se refiere a la exposición de las personas con relación al peligro que estamos analizando. El ejemplo típico podría ser con el ruido. Si yo llego y tengo una actividad ruidosa desde que inicio mi lugar de trabajo hasta que finaliza, por ejemplo, por un compresor neumático que sirve a todo el proceso, la probabilidad de exposición es alta. Si es intermitente sería media, pero si ese compresor yo soy el que lo opero y lo utilizo eventualmente en la jornada de trabajo, la probabilidad va a ser baja. En el instructivo pueden ver todas las definiciones de probabilidad y de consecuencia. La matriz califica con unas X, entonces lo que yo puedo hacer es luego en algunas ocasiones, es recomendable que haya una reunión con el equipo de trabajo, con las personas expuestas y entre todos se haga la valoración. Si hay alguna duda, alguna dificultad técnica, por favor consulten el área de seguridad y salud en el trabajo, que se puede validar el peligro en ese lugar. Entonces, si yo calificar una probabilidad baja y una consecuencia ligeramente dañina automáticamente, el formato de Excel hace la valoración del riesgo. ¿Cuál es lo ideal y qué se espera con el tiempo? Si yo comienzo en unas escalas altas, como en este ejemplo, a medida del tiempo de que vaya siendo mejoras al proceso, estas valoraciones deberían de disminuir. Y yo podría demostrar que pasé, en este ejemplo, de un riesgo intolerable a un riesgo importante. Eso se denomina la gestión de los peligros y de los riesgos. El último paso tiene que ver con las medidas de control propuestas. Obedecen exactamente al mismo concepto de eliminación, sustitución, control de ingeniería y control administrativo y elementos de protección personal. En ese orden de ideas, en este proceso, la idea es que el grupo de trabajo, en cabeza del jefe o el coordinador del área, propongan algunas medidas en los términos de la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo y los elementos de protección personal anteriormente expuestos. Lo que nos pide la legislación colombiana es que nosotros no comencemos desde el grado más bajo hacia el más alto. Lo que nos pide es que intentemos comenzar con la eliminación, seguidamente, si no se pudo, con la sustitución, seguidamente con el control de ingeniería, luego con el control administrativo y finalmente con los elementos de protección personal. En ese orden de ideas, haríamos una gestión del riesgo adecuada. Lo que estamos buscando es no ponerles elementos de protección o ropa especial o adicional a las personas en los lugares de trabajo, sino que los ambientes de trabajo sean tan seguros que hagamos que las personas no requieran ese tipo de protección porque a veces es limitada o puede fallar o las personas se fatigan y no la terminan utilizando. En las observaciones podemos poner información adicional. Por ejemplo, una información muy común que aparece tiene que ver con todo lo que son las mediciones de higiene, que por lo general las mediciones de higiene las vamos a solicitar para todos los peligros físicos y químicos, como por ejemplo el ruido, la iluminación, la exposición a polvos y a gases y vapores. Es lo más común en higiene. Esos resultados, cuando se los entrega el área de seguridad que dicen en el trabajo de la Universidad de AFIT, los van a incluir en las observaciones y les van a permitir hacer una nueva valoración del peligro asociado al lugar de trabajo. También se pueden poner observaciones sobre accidentes que hayan ocurrido. Se pueden poner observaciones sobre memorandos o si alguna legislación específica relacionada con el proceso. Entonces, en esta casilla de observaciones se puede poner cualquier elemento. Para terminar, voy a explicar en el proceso IPEBRI cómo se hace una actualización. La ley pide que siempre haya trazabilidad de la gestión de los peligros. En ese orden de ideas, en caso de que sea necesario hacer una actualización, lo que se recomienda es que se inserte una fila, se copie toda la información específica del peligro original, se pegue y se hace la siguiente modificación. El numeral genera un consecutivo. En este caso sería 1.2. Y dos, lo que se hace es que se modifica la fecha en la que se está diligenciando el archivo. Y se realiza el cambio que se hizo y luego se modifica la razón de la actualización. En este ejemplo, estoy modificando el peligro incendios que tuvo una gestión en agosto del 2017 tiene una nueva versión que es la 1.2 y se le modificó una propuesta de cambio que se le hizo. Voy a hacer un ejemplo. Se hizo una capacitación que ya no sería un control propuesto sino que se elimina y se agrega en los controles existentes. En ese orden de ideas se elimina de los controles propuestos se evalúa si tiene un impacto y se actualiza la razón de la actualización inicialmente hubo cambios en los controles propuestos o en los controles existentes y se guarda. En este orden de ideas voy a tener evidencia en tiempo en la razón de la actualización en los controles existentes en el impacto en los controles y en los controles propuestos. Ahí finalizaría el proceso de matriz y peoridad.